¿Qué tal comadrita? ¿Qué anda haciendo? Vine a traer mi regalo ¡Híjole! ¡Mi comalle! ¡Mi comalle! ¡Venturita! Pues El primer regalo de Navidad que recibo ¿Qué me traje comalle? ¡Con sus premios! Yo lo veo A ver, vamos a ver ¡Ah! ¡Es una taza! ¡Mi comalle! ¡Cada año me trae una taza! Y pues siempre viene la imagen De mi comalle y de un servidor Vamos a ver ¡Ah! ¿Qué pasó comadrita? No trae conto, no trae imagen, nada Póngale tantita agua ¿Tantita agua? Pero caliente A ver, miren, fíjense, chequenle No, no trae nada A ver, vamos a ponerle agüita caliente ¡Híjole! Y agüita caliente Bueno, cada año Mi comalle me sorprende Porque Pues Las tazas que nos trae Están pero bonitas Es mi comalle Venturita, amigas, amigos Ya viene por ahí La taza con el agüita caliente ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean! Oiga, comalle ¿Qué, qué brujería es esta? Miren, amigas, amigos ¡Ah, jale! ¡Qué bonito! Giramos de vuelta Ahora a la inversa Comalle Esta la hizo un mago Porque esto parece magia Amigas, amigos, miren Con el agüita caliente Aparecen las imágenes en la taza Ustedes lo vieron Era una taza lisa En color negro Y ahora con el agüita caliente ¡Híjole! Caray, comalle Esta la voy a cuidar Como la niña de mis sueños Muchísimas gracias, comalle